Los hijos del periodista saudita Jamal Khashoggi anunciaron el viernes que perdonaron a quienes mataron a su padre. El ex colaborador del diario estadounidense Washington Post, primero cercano al régimen saudita y luego muy crítico, fue asesinado y su cuerpo fue desmembrado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, donde había ido a recuperar un documento. Tras haber negado el asesinato y luego dar varias versiones contradictorias, las autoridades de Riad afirmaron que fue cometido por agentes sauditas que actuaron solos y sin orden de los altos dirigentes. En un juicio en Arabia Saudita, cinco personas fueron condenadas a muerte y otras tres apenas de prisión. Un veredicto calificado de parodia de justicia por las Organizaciones Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos. La declaración difundida el viernes debería permitir a los acusados evitar la pena capital. En abril de 2019, el Washington Post aseguró que los hijos del periodista asesinado habían recibido casas de varios millones de dólares y pagos de miles de dólares mensuales por parte de las autoridades. Pero la familia siempre negó cualquier acuerdo financiero con el poder. En Turquía, la pareja de Khashoggi aseguró que nadie tiene derecho a perdonar a los asesinos y que no parará hasta que se haga justicia.